Hola a todos y feliz año 2024. Mi nombre es Avizayote y el día de hoy traigo un tema bastante interesante yo creo para todos ustedes, así que pónganse cómodos que vamos a compartir algo que pueda resultar fuera de lo común. Fui un medium en una secta de espiritista, esto sucedió hace más de una década y la verdad es que el resultado de aquella experiencia me llevó al agnosticismo durante varios años, obviamente fue una vivencia que me marcó, la cual yo no pude explicar en aquel momento, que me llevó a una crisis de fe. Así que el contenido que vamos a ver en este video, si bien cita algunos libros, no los pongo tanto a recomendación, sino únicamente como para una fuente y poder plantear así una versión, vaya, del lado pues del espiritismo y de lo que trata el espiritismo. Y si bien es cierto, aunque el espiritismo como fuente se pueda decir que tiene también sus bases, sus definiciones y sus conceptos, las personas con las que yo interactuaba no necesariamente respondían o daban la cara por estos conceptos, pero a pesar de aquello, muchas de las cosas que encuentro en esta literatura, si van de la mano con lo que nosotros practicábamos en aquel tiempo. Introducción, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta penetrar el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4.12 Hablando un poco acerca de un libro de Kardec del 2011, titulado El Libro de los Espíritus, la palabra espiritual, espiritista o espiritismo tiene una significación bien definida. Darles un nuevo concepto para aplicarlas a la doctrina de los espíritus sería multiplicar causas de anfibiología que son ya tan numerosas. Lo que les platicaba hace un momento puede ser que este grupo al que yo pertenecía no necesariamente se apegaba a unas definiciones o tenía definidos conceptos. La verdad es que la mayoría de las personas que son adeptas a esto vienen del pentecostalismo y del neopentecostalismo y de ahí empiezan a usar prácticas de medium. El medium, como lo vamos a ver más adelante en unas diapositivas, va a ser llamado para ellos como un vaso en el cual un espíritu se va a adentrar. Ahora leyendo el libro Anatomía del Alma de la editorial Kairos, parte 1 del alma de la anatomía, la imagen de Dios, la tradición midrashica y cabalística. Dice que cuando existía la profecía, la existencia de Dios era mucho más evidente que hoy en día. Dios hablaba en el corazón del hombre, el cielo estaba en la tierra y el espíritu permeaba la materia. La verdad es que esto aún sigue siendo así, el hombre aún se encuentra conectado con Dios, la tierra aún está conectada con el cielo y la materia aún se encuentra plena de espíritu o energía. Más aún hoy se sabe también que la materia es indudablemente otra forma de energía, pero este fenómeno se encuentra profundamente oculto y la humanidad busca desesperadamente de una manera de volver a conectarse con Dios, que conecta a Dios con el hombre, al cielo con la tierra y el espíritu con la materia. ¿Existe un puente hacia Dios? ¿Hay una escalera con la que podemos subir al cielo y traer de retorno su luz a nuestras vidas? Bueno, todas estas preguntas, los espiritistas manejan en que sí, la conexión es todavía hablada por medio de los espíritus que vienen a ocupar los médiums para que puedan comunicarse todavía con los humanos. Entonces, dentro también del libro que leíamos hace un momento de Kardec, se menciona la siguiente manera de pregunta en cuanto a para quién va dirigido en el libro de los médiums. Primero, partimos del punto en el que creemos en la trascendencia del alma, es decir, posterior a nuestra muerte, tenemos un alma, tenemos un espíritu que no muere. Es decir, si ese espíritu tiene inteligencia y le perduran todavía los recuerdos y los pensamientos de los seres que amó, por ende, esos espíritus tendrían que ir y todavía hablar con los seres humanos. Dentro de la concepción que nosotros, y cuando hablo de nosotros me refiero a los creyentes, a los creyentes cristianos, sin duda alguna vamos a manejar un concepto en el que Dios no está de acuerdo con que los humanos vivos se comuniquen con los espíritus de los muertos. Sin embargo, hay, como bien les decía, algunas sectas que se han infiltrado y hacen uso del espiritismo y esto no es reciente, el espiritismo ha abarcado desde mucho tiempo atrás y parte también de las prácticas hinduistas que se han mezclado, se han entremezclado y aunque algunas sí tienen forma de explicarlo de forma más razonable, hay algunas otras que aún se encuentran como un misterio. ¿De qué trata la doctrina espiritista de acuerdo al libro de Kardec del 2011, el libro de los espíritus? Según otros, el alma es un ser moral distinto, independiente de la materia y que conserva su individualidad después de la muerte. Este significado es sin duda el más general, porque bajo un nombre u otro, es decir, si se le llama alma, si se le llama espíritu, si se le llama energía, la idea de este ser que sobrevive al cuerpo se encuentra en estado de creencia instintiva e independiente de cualquier enseñanza entre todos los pueblos, sea cual sea su grado de civilización. Esta doctrina según la cual el alma es la causa y no el efecto es la de los espiritistas. Entonces acá se vuelve a hacer hincapié en que el espíritu persiste a la muerte del cuerpo físico y que por ende existe la posibilidad de seguir hablando con los espíritus de los muertos. Nos parece más lógico tomarla en su sentido más vulgar, por eso llamamos alma al ser inmaterial e individual que reside en nosotros y que sobrevive al cuerpo. También del libro de la doctrina de los espíritus, ya como fuere, hay un hecho que no puede discutirse, pues es un resultado de la observación. Los seres obtienen en su interior una fuerza íntima que produce el fenómeno de la vida, mientras que esta fuerza exista, que la vida material es común a todos los seres orgánicos y que es independiente de la inteligencia y del pensamiento. Que la inteligencia y el pensamiento son facultades propias de ciertas especies orgánicas y por último que entre las especies orgánicas dotadas de inteligencia y pensamiento hay una dotada de un sentido moral especial que le confiere una superioridad incuestionable sobre los demás, a saber, la especie humana. Es decir, dentro de todos los seres vivos hay diferentes espíritus, diferentes motores que les impulsan la vida, pero hay uno que motiva a la conciencia, a saber que va a ser ese ser que va a poder trascender aún después de la muerte de su cuerpo físico. Por ahí creo que estoy saturando un poco el audio. Va a perdurar a través de la muerte de su cuerpo físico. Definición del espiritismo. El espiritismo es una doctrina que postula la comunicación con los espíritus de los muertos, de los difundos. Su práctica se basa en la mediunidad y la creencia en la reencarnación. Esta corriente filosófica ha generado controversia y ha sido abordada por diversos medios de comunicación. Y bueno, aunque en específico en la secta espiritista en la que estuve, no se cree en la reencarnación. La verdad es que sí se cree en que un muerto puede hablar todavía con sus seres vivos. Inclusive había personas en las que supuestamente hablaban ángeles pequeños, espíritus de bebés que murieron, murieron siendo bebés. Ahora pasemos a hablar acerca de cuáles son los grupos en los cuales se pueden dar este tipo de fenómenos en los que el espiritismo usa parte de sus fuerzas para ir a hacer comunicación. Las logias de la magia. Aquí estamos hablando en específico de un libro en el que se habla de las memorias de Brabatsky. Logias de la magia. Quizás en sus páginas se encuentre una sugerencia para los estudiantes a fin de tomar tales logias por sí solos y uniendo sus voluntades, tratar de desarrollar ciertos poderes entre uno de ellos para que luego se extienda a todos. Es decir, está hablando en un contexto en el que se está buscando ya tener el poder para ser un medium para hablar con los espíritus de forma, ¿cómo decirlo? Rápida. Se necesita de forma express ya tener todo ese conocimiento. Sin embargo, dentro de los mismos espiritistas hablan ellos que se necesita un recorrido interesante para poder llegar a ese nivel en el que puedan comunicarse con esos seres que ya no viven en nuestro mundo físico. Por lo menos no en la realidad material de un cuerpo físico. Estoy seguro que muchos afluirán a este tipo de logias creyendo en gran interés por la teosofía. Esa nota de nuestro venerable y erudito amigo es un eco de las voces de los 99% de los miembros de la sociedad teosófica. Solo el 1% tiene la idea exacta de la función y del propósito de nuestras ramas. El error tajante que generalmente se comete consiste en la concepción del adepto y del camino que conduce ahí. Entre todas las empresas imaginables. La de tratar de hacerse un adepto es la más difícil. En lugar de realizar dentro de algunos años o una vida, requiere la lucha incesante a lo largo de una serie de vidas. Nuevamente esto lo creen desde el punto de la reencarnación. Dentro de las creencias hinduistas se piensa en la idea de una reencarnación y de tener una vida que va a ser redimida por medio de muchas vidas en las que se ha pasado hasta tener un grado como de cierta paz, cierto equilibrio. No soy muy conocedor de lo que va el hinduismo. Pero bueno, ahora haciéndole más hincapié a lo que yo les voy a platicar en cuanto a mi creencia. Vamos a hablar acerca de algunos términos dentro de las lecturas espirituales. Primero que es un mediumship. Es una persona que posee la habilidad de comunicar con los espíritus o con los muertos. Entonces vease que no únicamente habla como espíritu al ser o a la presencia de un muerto y va para allá. Más que nada la experiencia que yo puedo relatar va de espíritus. Bueno, sí con muertos, pero también con otro tipo de espíritus que para los que somos cristianos los conoceríamos como demonios, como ángeles, como otro tipo de seres. Pero bueno, para hacer la nota aclaratoria no eran exactamente seres de luz. Así como cualquier entidad que no posee ninguna forma física. Entidades que no poseen forma física. ¿Qué otros seres pueden habitar? Pues no sé, seguramente caerá dentro de también lo que vienen siendo los demonios. Luego está la psicometría, que es la habilidad para recoger las vibraciones que proporcionan información sobre la historia y las personas mediante objetos que se sostienen o acarician. En seguida tenemos a la clarividencia, que va a ser la habilidad para ver personas o cosas psíquicamente para recibir o imaginar personas o imágenes. En seguida de eso vamos a tener la clariaudiencia, la habilidad para oír a los espíritus y el idioma de los mundos etéreos. También la habilidad de comunicarse con el muerto si el oyente es un medium. Tenemos también a la catalepsia, que es un profundo estado hipnótico en el cual el medium es controlado por un espíritu guía. También un sentido diferente que lleva la información al consciente. Hay diversos estados e intensidades de la catalepsia y esto va a ir muy de la mano con el relato. Escritura automática es una escritura efectuada como resultado de la acción de un espíritu. Que usa a un medium o persona normal para manipular sus manos, músculos y pensamientos para escribir. La información puede ser tal que el destinatario no tiene constancia de estos hechos frecuentemente reales. El material encauzado también puede ser efectuado bajo normas geométricas o colores. Esto también va mucho de lo que hacen estas personas que tienen contacto con ciertas entidades y que son sus guías y que después eso los lleva a escribir libros. Como por ejemplo, no sabía que eso había sucedido también con JJ Benítez. Yo de hecho tengo un libro de él y cuando lo había leído había hecho hasta un video hablando de algunos puntos de ese libro. Que es un video que ya no quiero, lo voy a bajar. No quiero saber de este tipo de personas con este tipo de cosas que utilizan para llegar a esos estados. Puesto que para mí no son importantes, no son de beneficio, no son de valor. Al contrario, provienen de unas entidades sombrías y oscuras. Entonces, vamos al relato. Teniendo la edad de 17 años, yo era un joven que participaba lleno como adepto dentro de la iglesia pentecostal en el estado de Hidalgo en México, en una pequeña comunidad. Y hacíamos oraciones, hacíamos ayunos, participábamos en nuestra iglesia. Pero hubo una vez en la que conocí a una entidad interesante, pero que esto había sido precedida por los dichos de un supuesto profeta. Y acá no quiero dejarlo como a que todo suene a especulativo, ni que todo suene a que son cosas que no sucedieron. Porque sí sucedieron, es decir, este hombre que es el profeta, viene a mí y me dice que van a suceder cosas. Habla de algunos problemas al interior de la familia, al interior también de la iglesia. Y con ese hombre vivo la primera experiencia de glosolalia. Que dentro de algunas iglesias evangélicas lo van a llamar como hablar en lenguas. Que bueno, pues se puede dejar también a discusión que eso sea realmente hablar en lenguas. Porque eso no es lo que nos dice la Biblia en torno a la experiencia misma. Pero sí tiene una demostración de que a eso más que hablar en lenguas se le llama glosolalia. En aquella ocasión tuve glosolalia. Me habló esta persona de mi vida, al parecer de ciertas cosas que iban a suceder en el futuro. Y después de eso ciertas cosas empiezan a suceder. Entonces, la primera vez que llega un espíritu de estos de visita, estamos en una oración. Y una mujer empieza a gritar y empieza con glosolalia. Y se le induce para que empiece a manifestarse un espíritu por medio de su boca. Hasta que ese espíritu toma el control. Después de eso llevamos tres días en los que este tipo de espíritus bajaban. Se ponían por medio de los cuerpos de las mujeres y empezaban a ser adeptos. Empezaban a ser lo que sería un tipo, no de evangelización, sino de, ¿cómo lo puedo llamar? Hacían proselitismo para atraer creyentes. Pero, digámoslo así, no era ni siquiera un proselitismo en el que hubiera esfuerzo. Hacían un proselitismo en el que por medio de las acciones que estos seres manifestaban, se atraía a la gente para que se congregaran en esta iglesia. Y bueno, este fenómeno llegó a un clímax, digámoslo así, un momento en el que esa pequeña iglesia pentecostal se llenó de gente. Era todo un escándalo, pasaron muchísimas cosas, nos sacaron de ese lugar. A mí me habían puesto de líder durante un tiempo. Pero pasado el tiempo empecé a dudar de muchas de las cosas que yo veía porque sobre todo no se sostenían con lo que la Biblia enseña. E incluso al ver el tipo de prácticas más orientadas hacia el espiritismo, pues yo empecé a señalar que muchas de aquellas cosas eran malas. Y bueno, este solamente es un principio de lo que fue aquella historia. Y esto, pues más tarde me llevaría a mí a dejar de creer en todo lo que yo en aquel momento decía hasta el punto de no entender ni siquiera nada del cristianismo, en el que yo me alejé por completo, en el que yo no creía ni siquiera ya en nada porque necesitaba, la forma en la que necesitaba una explicación por todos aquellos sucesos, por todo lo que me sucedió, por todo lo que aconteció. Bueno, la verdad es que había en mí una gran renuencia y no fue sino pasado mucho tiempo de volver a estudiar y de conocer la fe por medio de personas que, por medio de una teología más limpia, de una teología más llegada a los padres de la iglesia, más llegada a los primeros cristianos, fue que mi mente y mi razón y mi convencimiento volvió hacia el cristianismo. Y bueno, esta es la intervención de este día en cuanto a lo que les quería contar de mi experiencia en una secta espiritista como médium. Voy a dejar esta oportunidad para hacer otro video más a donde comente un poco más acerca de esta experiencia. Gracias.